Esa noche, vamos a bailar Se llama Los Sabores de Bicuba Vamos a bailar, a gozar conmigo Sonido caballero altillero Ya le enviamos un saludo, los hermanos Sanque Mira que bonito es Cuando siento los tambores de Bicuba Vamos a bailar El Mudo y el Jorge Y el Jot Siempre Proyechón, el Sereya Guajimalpa y el Pirata Las chicas moritas de San Pablito del Monte Van la perra y su carita de Tambones de Bicuba Mira que bonito Trinidad Márquez Ya llegó el Nenuco Sibonero Que se escuche bonito Los hermanos Sanque Para el Poki Sonidero Proyección estrella, música chingona Mario Lalde Cuando siento los tambores de Bicuba Oje Charlie dice que se oye feo La banda del antaño San Juan de Aragón Ata para mi canal Charlie Sin problema Ya está presente Sin problema El amigo Charlie El Chogatito Sonidero Organización Chipiturgo ya presente A bien lo bonito Rumba, rumba caliente Y proyección estrella Desde Colma El Chavo y el Percho Organización Compas La rumba, la rumba, la rumba El Chaco El Ducas de Lopalapalni El Chati, Sergio Todos los cafeteros de la villada Tamores de Bicuba Mira que bonito es El Bayern y la China La banda de Catepec El Toño y el Roro El Bardi y el Cachi De Quichancha, México Sueltan los tambores Cupanito Arevalo Arriba el atlas Saludos a la Cantina 51 Diego Caribe Manda Sin Hígado Santo Domingo Coyoacán Siempre proyecciones estrella Una peruanota que suene Para ese pinche nenuco cibonero Y que vengan los tambores bonitos De la música que hicimos éxito En San Juan de Aragón Suéntele bonito El Chogatito En los dos salseros Inversión Serrano Se va la voz El Doppel 97 en Colombia De mi corazón Fumanito Arevalo Vengan los cuerdos para la chacalosa Mi compadre Tenoch Ya no fume senor ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese es imposible! ¡Ahí va bonito! Ya llegó ya presente el disco Ray De que la lluvia le quitó su puesto Y se vino a gozar Este saludo para los hermanos briseños Salido a la clase rumba Todos los danes disurgentes Para el Barberton y Susanita Vemos de Santo Domingo Coyacán Roperito la voz Acabe el laborito ¡Wow! Jóvenes que bonito tema sabroso De la música Que gozamos hace un año allá Por este mes de febrero San Juan de Aragón ¡Vámonos con música! Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net